Que no se asusten, lo mandan al frente, los caniches se lo mandan al frente, los salchiches también. Bueno, vamos a ver, ahí por eso están a full las jugueterías. Bien. Están trabajando a full porque algunos hacen los pedidos locales. Claro, claro. Le hacen los pedidos locales, así que vamos a ver cómo están trabajando en jugueterías de Carlos Paz. A ver, lo vemos. Silvia, bueno, están llegando los reyes, bueno, y se nota, ¿no? Sí, la verdad es que se nota, están los reyes muy apurados porque, bueno, parece que se nos fue pasando la fecha, pero sí, los reyes llegan esta noche, así que estamos a full. Bueno, pasa siempre eso generalmente, ¿no? Sí, pasa siempre, sobre todo que la gente está un poquito más relajada porque ya los chicos están de vacaciones, entonces están más relajados. ¿Se ha incrementado la venta después de la Navidad? Sí, la verdad que sí, por suerte como ciudad turística, los turistas también acceden al tema de reyes, así que a full. ¿Qué es lo que más compra la gente para regalar a los niños? Todo lo que es artículo de playa, todo para el río, todo baldecitos, inflables, más ese tipo de artículos. ¿Desde cuánto arrancan más o menos? Desde 800 pesos en adelante, hay de todo. Eso es los turistas en general, digo, y para reyes en particular, ¿es también lo mismo o también se juegan con algún otro tipo de juguete? No, hay muchos que buscan muñecas con mecanismos, hay gente que busca autos a radiocontrol, pistas, sí, sí, es muy variado igual el tema. ¿Hay artículos o cosas que estén de moda justamente en esta época o no? No, la verdad que no, depende mucho de las edades, así que el tema regalos es muy surtido, es muy amplio la variedad, sí. ¿En cuanto a lo que tiene que ver con la financiación, ustedes cómo trabajan? Mirá, trabajamos con tarjeta de crédito bancaria, en uno o en tres pagos, hacemos en seis cuotas también, trabajamos con naranja, uno zeta, sí. ¿Es positivo el balance entonces que pueden hacer de estos reyes? Sí, la verdad que sí, así que los esperamos a todos también para estos reyes. ¿Están haciendo horario extendido? Sí, en las tres sucursales estamos desde las nueve de la mañana hasta que los reyes lleguen. ¿Hasta que los reyes lleguen? Sí, así, hasta que los reyes lleguen. Literal, bueno, igual van a continuar, ¿no? Porque bueno, sabemos que también durante la temporada muchos turistas llegan que se olvidan los cochecitos, que se olvidan otras cosas que son básicas y bueno, pasan por aquí no. Sí, sí, la verdad que sí, es muy amplio nuestro público y sí, vendemos cochecitos, mamaderas, perdieron el chupete en la peatonal y también vendemos, entonces bueno, sí, tenemos de todo, de todo un poco. Bueno, toda la temporada entonces van a estar trabajando juntos. Sí, los esperamos todos los días, estamos hasta las tres de la mañana en el local del centro y bueno, y las otras sucursales también están como bastante tiempo. Bueno, gracias. Por favor. Muy bien, ahí están, ¿no? Hoy veía también otro informe que hacían en otro canal de que dicen que los reyes son de regalos más simples y sí, porque venís de Navidad, te la debo, viste, el presupuesto, que por ahí les regalan cosas más de playa, de verano. ¿Puedo decir algo? Soy un poco grinch de los reyes. No me digas. Sí. Pero también sos grinch de Navidad. Ah, pero no tanto como de los reyes. Ah, más porcentaje. Como que no le debo orilla, pero bueno. Pero bueno, viste que es una ilusión de los niños. Yo creo que hacemos chicos muy consumidos. Sí, sí, totalmente. Muy consumidos. Pero bueno, les regalan más cosas de playa, como estamos en pleno verano. Claro, zafamos. Algún inflable, palitas para la arena, para el río. Si estuvieras del otro lado del mundo, estarías al horno. Ay, literal. ¿Qué haces, no? ¿Qué le regalas? Ay, parece que como mucho. Y porque venimos de, ¿hace cuánto que le regalaste cosas? Los chicos vienen ligando. Y si alguno cumpleaños en diciembre, te la debo. Sí, sí, es un montón. Como padre. Es un montón. Vamos a la primera pausa mejor, ¿eh? Ahí volvemos. Gracias. 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 Gracias.